muy buenas buenas esta semana les traigo el tutorial de la semana pasada o del vídeo anterior y bueno esto pues va más dirigido a aquellos metaleros ya un poco antañones igual para no hacer más largo este vídeo sólo les recuerdo que en la descripción les dejo lo que es el solo para que también puedan ayudarse con este tutorial y puedan ver más o menos cómo es que yo lo ejecuto y ya nada más refuerce en el tutorial con ese otro vídeo igual si también gustan apoyarme con una página de patron en la que está la tablatura para que la descarguen y la puedan imprimir en formato pdf y en el archivo guitar pro en caso de que lo ocupen debido por la situación pues los tiers también han bajado los he modificado a un precio más accesible recuerden también seguirme en las redes sociales y bueno sin tanto preámbulo vamos al tutorial muy bien aquí en la posición de la pastilla va a ser la home boker que se está de aquí y con el volumen y el tono hasta arriba en efecto solamente estoy ocupando un overdrive y por ahí una pinceladita nada más de river pero es ese ya es más al gusto igual si quieren tocarlo sin el river también puede sonar bastante decente muy bien en esta primera parte nos vamos a ir al traste 5 en primera y segunda cuerda aquí es importante que durante el bending que hacemos aquí en el 7 dejemos sonando la nota que está en la segunda cuerda quinto traste lento lo vamos a hacer de la siguiente manera y aquí empieza dos veces en el quinto traste y después hacemos el bending y después vamos a hacer solo el bending igualmente cinco veces esto es importante que lo cuenten porque si no en la siguiente parte del solo posiblemente se vayan a perder o les vaya a faltar tiempo para poderlo hacer entonces aquí es importante que estos bendings los cuenten es cinco veces 1 2 3 4 5 lo vamos a hacer completo hasta aquí se los voy a ir contando conforme lo voy a ir tocando 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 nos sigamos con esta parte que a veces también puede ser un poco ilegible a la hora de que esté en el disco lo vamos a hacer lento van a hacer pull offs vamos a hacer traste 7 tercera cuerda y después un pull off al quinto traste después subimos cuarta cuerda séptimo traste y bajamos igualmente con ese pull off de 7 a 5 tocamos en el séptimo y después otra vez hacemos el pull off la figura completa sería y ya que tienen memorizado eso ahora sí hacen digamos que esta figura la repiten tres veces que es el pull off en séptimo traste al quinto en tercera cuerda y suben al séptimo traste en cuarta cuerda y eso se repite tres veces así ya juntan primero esta figura y enseguida hacen las otras tres esta misma figura se repite pero ahora en el siguiente par de cuerdas que es en la cuarta y la quinta y terminamos que en la cuarta cuerda quinto traste y después 7 toda esta figura lento va a ser así después ahí vamos a hacer un pull off y hammer on en esos mismos dos trastes que acabamos que es el 5 y el 7 y terminamos en el traste 7 eso lo hacemos 6 veces y terminamos con esta parte de aquí que es esta figura en esta primera parte del solo que es dejamos en el traste 5 segunda cuerda la nota y hacemos un bending en el traste 7 en la tercera cuerda regresamos al 7 tercera cuerda sin bending y de ahí hacemos un pull off al quinto traste cuarta cuerda cuarta cuerda séptimo traste regresamos quinto traste tercera cuerda y terminamos en el séptimo traste cuarta cuerda esta figura lenta sería después venimos con una serie de hammer on y pull off del traste 5 y 8 en primera cuerda y después en la misma primera cuerda quinto y séptimo son puros 16 avos es decir van a ser 16 notas en cada compás que sería esto lo hago en realidad en la mano derecha no toco solo doy si acaso la primera nota ahí hay que intentar tapar las otras cinco cuerdas con la mano derecha y solo que deje sonando la primera y lo hacemos con puros ligados o legatos esta parte sería después de esos ligados venimos con estos bendings que es en la cuerda 2 quinto traste y el bending en el séptimo traste cinco veces y regresamos al ligado y otra vez pero eso ya hace cuatro veces nada más aquí déjenme porque no se está viendo en la pantalla es esta parte de aquí aquí ya nada más son cuatro veces 1 2 3 4 y el último se va a terminar en el traste 14 tercera cuerda después de esa parte viene toda esta figura digamos que aquí va a ser una y vamos a empezar en el traste 10 tercera cuerda segunda cuerda 13 y 12 y terminamos en el 10 tercera cuerda y después 13 12 en segunda cuerda la digitación aquí ese mismo 12 lo subo para que toque la tercera cuerda y terminamos en el 10 y terminamos en el 10 estos primeros dos compases serían y el siguiente par de compases sería traste 12 tercera cuerda 15 y 13 segunda cuerda 12 tercera cuerda 12 tercera cuerda 12 tercera cuerda otra vez 15 y 13 segunda cuerda tercera cuerda 14 y 12 y esta última nota sería 14 y toda la figura completa sería esa figura se va a repetir dos veces seguimos más adelante y viene la parte final que es la parte del tapping o taping como les guste decirle y va a ser todo lo que esté con la T ahí ya depende también como ustedes hayan aprendido a tocar el tapping o taping muchos top ponen de diferente manera la plumilla yo realmente la aprendí a tocar con el dedo medio y yo la posición de la plumilla nunca la pierdo es decir siempre tengo la plumilla en la mano en la posición para poder tocar y el tapping lo hago con este con el dedo medio muchos suelen ponerse la plumilla en el dedo medio y hacer el tapping aquí muchos otros ponen también la plumilla en el pulgar y hacen el tapping con el dedo índice ahí sí ya depende de también la técnica con la que ustedes hayan aprendido a tocar el tapping me estoy saliendo un poquito del tema pero bueno el tapping sería en el traste 13 segunda cuerda y con el pull off va a ser hacia el traste 6 y 5 es decir va a ser esto esto va a ser 8 veces 1 2 3 4 5 6 7 8 y pasamos a la siguiente posición en el traste 7 también turning 8 y 3 y y pasamos a la siguiente posición que se está de aquí va a ser tapping en el traste 13 y 10, aquí no van a ser 8 veces, aquí solo van a ser 6 veces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y prácticamente se repite todo el tapping lento sería y ya termina con este FA y que entre en el coro y bueno básicamente esto es el tutorial de este solo pero bueno espero que les haya gustado la próxima semana recuerden todos los miércoles se está subiendo un video para que estén al pendiente recuerdan seguirme en las redes sociales y también les recuerdo que en la página de Patreon he modificado los tiers para que tengan mejor acceso a ellos sin más pues muchas gracias por ver el video y bye bye